hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenido para ver una revisión de una navajita una navajita que me acompañe ya hace tiempo la cual no hice revisión y ya me ha dispuesto la viste el otro día en uno de los vídeos y me habéis comentado por instalar alguno que queréis verla y no es nada más y nada menos que esta salamandra así que está muy bien muy pequeñita muy apañada pesa muy poquito y vamos a verla bien pues aquí la tenemos metida en su fundita que siempre la va conmigo ya veis la forma que ya cogió esta funda que me hizo el amigo muy que ahora que me gusta mucho va perfecta para llevar el el oficio de space pen que si queréis revisión de estos bolígrafos que tengo tres o cuatro pues me lo decía abajo en los comentarios la verdad que son unos bolígrafos muy muy útiles vamos a dejarlo por aquí guardadito y vamos a ver a la protagonista esta salamandra esta salamandra que si vemos aquí a ver que no me moleste la sombra en acero moba 141 16 made in spain un peso de 46 gramos nada más muy ligerita pero vamos ya veis que es los forros el pistón y poco más bueno lleva aquí un dibujo en lima muy bonito la verdad que es una navaja muy elegante muy sencillita vamos a ver cuánto mide cerrada pues son 10 centímetros contando el agujerito que trae para ponerle un friador que yo no se lo pongo ya preguntaba el otro día de mariano no que si le poníamos fiadores o no a la a las navajas y yo en este caso pues no se la pongo de hoja son siete y medio de filo útil más o menos 8 centímetros de hoja un total de 18 centímetros abiertas pues el grosor en su parte más ancha son dos milímetros más o menos no para que se vea bien 2 y medio muy finita y poquita cosa más que decir de ella vamos a ver cómo corta aquí tengo la chuleta de cuánto pesaba que no me acordaba y el nombre de la navaja pues bueno corta 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 pese a que lleva ya un tiempo de uso pues bien bien corta bien corta muy bien finita pues corta cortadora la verdad que me gusta un un drop point no llega a ser lanceada en un ojo a drop point ya veis utilitaria la salamandra aquí puesta en la cacha una navaja bonita elegante cuando esta nueva brilla mucho 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 esto voy a del uso pues ya sabéis la topo va cogiendo esta pátina que a mí me encanta aquí en su fundita va estupenda y nada más venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto esta navajita esta salamandra que no me acuerdo del número número muy largo yo no sé por qué no le ponen nombrecito la latón esta no latón o latón bueno es muy pequeñita ya hemos visto muy apañaneta es de pistón y para un edc diario pues no hace falta nada más y lo digo yo que me gusta ir cambiando todos los días de navaj aunque la verdad que este veranito me he contenido y nada más que me he echado una victorino esto la warrior y la lederman wave porque ha sido lo único que he llevado este verano nada por ahí no he querido llevar nada más ya tengo todo el año para ir cambiando y en verano pues no he querido comer mucho la cabeza y nada cuatro cositas el fisio de Spice Pen que ya hemos visto en la funda y la verdad que esta fundita que me hizo muy que por ahí os dejaré el enlace a su instagram para que no veáis las pedazos fotos que hace un poquito de viento ¿no? bueno se agradece el vintecito que hace mucha calor ya escucháis la shisarra que ya el otro día me decía uno que hay que ver sonido ¿qué hago? le digo a la shisarra que se callen callarse no haces caso no me entienden bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así le das un buen like si no pues también le das un buen like si no pasa nada el instagram por aquí lo dejo aunque luego se me olvide ponerlo o decirlo o yo que se y nada más compañeros y compañeras nos vemos y no